A través de un trabajo arduo y de corazón, Mira USA ha logrado ayudar y beneficiar a más de 20.000 personas aquí en los Estados Unidos alrededor de estos años. Este momento lo queremos dar gracias a todos aquellos que han confiado en nosotros porque por ello los resultados siguen aumentando. Con tu generosidad este 28 de noviembre podrás hacer la diferencia con donación a Mira USA de Orlando. Apóyanos este Given Tuesday porque Mira USA ¡Ayuda no mueve!